Bien, ya escuchamos las palabras del Premier Alberto Otárola. Bien, hay que tener en cuenta que se ha puesto, ha puesto, anunciado tres, por así decirlo, modificaciones al Código Penal, porque para los manifestantes, y ya se está preparando para el 7 de diciembre, justamente ya sabemos también lo que pasó, ¿no?, el 7 de diciembre con Pedro Castillo Terrones, pero en referencia a eso, el Premier Aníbal Torres ha anunciado tres medidas importantes y una de ellas es que puede llegar a estar una persona hasta 15 años de pena privativa de la libertad. Bien, y básicamente, ¿para qué son esto? Para las personas que bloqueen carreteras, entonces, bueno, no solo carreteras, sino vías terrestres, portuaria, que estén relacionados a energía, hidrocarburos, ferroviario, etcétera. Debo comunicar que hace unos minutos se ha prohibicado, de manera extraordinaria, en el diario oficial El Peruano, el decreto legislativo 1589. Este decreto legislativo 1589 adopta una serie de medidas acordadas y discutidas en el Consejo de Ministros, en el que en el marco de la delegación de facultades que nos otorgó el Congreso a la República en materia de seguridad ciudadana, estamos modificando el Código Penal para garantizar, lo repito, la seguridad y la tranquilidad pública. Y en ese sentido, este decreto legislativo recoge una serie de modificaciones a las penas por bloqueo de carreteras. Estas penas se han agravado a 15 años de pena privativa de la libertad y aprovechamos la presencia de los medios de comunicación para informar a los ciudadanos o aquellas personas que cometen un delito al pretender bloquear o bloquear efectivamente las carreteras en el país, que esta vez las penas van a ser no solamente severas, sino también efectivas. En primer lugar, de acuerdo, ¿qué cosas es lo que se ha modificado? Se está estableciendo que, de acuerdo al numeral 3 del artículo 315 del Código Penal, si se afecta las vías terrestres nacionales, departamentales y locales y fluviales, si se afecta la infraestructura portuaria, si se afecta la infraestructura para la generación, transmisión y distribución de energía, si se afecta la infraestructura para la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, si se afecta la infraestructura ferroviaria, agroportuaria y las destinadas para el servicio de navegación aérea, para los servicios de agua, saneamiento, salud pública, telecomunicaciones, sanidad agropecuaria, infraestructura física, registro civil, migratorio, registro cartográfico, militar, penitenciario, etc., aquellas personas, estos agentes, estos delincuentes, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretenden, lo repito, cortar o suspender o afectar los derechos de todos los peruanos. En segundo lugar, esta norma también modifica el artículo 283 del Código Penal, el mismo que se refiere al delito de entorpecimiento de servicios públicos, cuyos agravantes esta vez pueden sancionarse hasta con 10 años de cárcel. Leo textualmente la norma que se ha aprobado, abro comillas, si las conductas recaen causando grave daño sobre recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales para desarrollar y mantener las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos conforme a la ley de la materia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años el agente que causar este año. Tercero, para aquellas personas que colaboren con el delito de disturbios, quiero ser enfático y claro, de acuerdo con el decreto legislativo este, el 1589 que se acaba de publicar, se modifica el artículo 315-B del Código Penal en el siguiente sentido, abro comillas, será reprimido con pena privativa de libertad hasta con 6 años el que de manera voluntaria realiza los siguientes actos de colaboración. 1. Proveer cualquier mueble, objeto o instrumento que específicamente coadyuve o facilite las actividades de los agentes del delito de disturbios. 2. Aportar recursos financieros o económicos para la adquisición de bienes muebles que coadyuven o faciliten las actividades de los agentes del delito de disturbios. 2. Señoras y señores, el marco legal es ahora bastante claro y lo repito, hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, para que a partir de la fecha, a través de este nuevo marco penal, puedan aplicar las penas y abrir las carpetas fiscales correspondientes a quienes configuren, no es cierto, se enmarquen dentro de estas posibilidades de delito. Igualmente, debo comunicar que el Consejo de Ministros se ha aprobado a través de un decreto legislativo, algo también que es muy importante y que guarda relación con la seguridad ciudadana. La creación de la Central Única de Atención de Emergencias y Urgencias, que es la Central 911. El Perú se pone al nivel de los países más avanzados del mundo y esta central integra una misma plataforma a las entidades de primera respuesta. Me estoy refiriendo a la Policía Nacional, a los bomberos, al Sistema de Atención Móvil de Urgencias, a través, lo repito, de una central única de operaciones de emergencias y seguridad, que operará a través de un solo número, el 911. De otra parte, hemos aprobado decretar el estado de emergencia por 60 días en el distrito de Charate, en la Convención, por impacto de daños a consecuencia de lluvias intensas. Hemos visto que la población se ha visto afectada por la crecida del río en Charate. Y asimismo, se ha aprobado un decreto supremo que aprueba, valga la redundancia, la ampliación hasta por mil millones, la garantía del Gobierno Nacional al programa Impulso Empresarial Mi Perú. Este Consejo de Ministros también ha revisado la ejecución presupuestal y podemos informar que al 30 de noviembre se han ejecutado 39 mil millones de soles de inversión pública, lo que representa un importante avance con respecto a la gestión en el mismo año y en el mismo mes del Gobierno anterior. Eso es todo cuando tengo que informar y cedo el uso de la palabra. Muy bien, ya hemos escuchado las palabras, o mejor dicho, hemos recordado las palabras del Premier Alberto Taro, la quince referido a duras penas para este 7 de diciembre. Bueno, no necesariamente el 7 de diciembre, ya puede ser hasta antes, con penas privativas de hasta 15 años de pena privativa, que en ese caso tome carreteras, ¿no? Algunos carreteras, centros portuarios, telecomunicaciones, entre otros, ¿no? La pena oscila no menos de 10 ni mayor de 15 años. No solo eso, sino también para las personas que en ese caso entorpezcan los servicios públicos esenciales, no menor de 8 ni mayor de 10 años, ¿no? En ese caso los agentes que causan daño. Y por último, otro cambio al Código Penal es hasta 6 años para las personas que en ese caso provean de muebles para facilitar el trabajo o las actividades y también los que den recursos financieros, es decir, dinero u otra forma de financiamiento que faciliten las actividades. Todas estas son nuevas, no nuevos delitos, sino en ese caso cambios que se han dado en el Código Penal para poder ser más severos contra las protestas. Él ha mencionado que si bien la protesta está consagrada en la constitución política del Perú, se tiene que realizar bajo los parámetros que no perjudiquen a las personas. Y también hizo un anuncio importante acerca de que ahora vamos a tener que utilizar el 911 para la policía, bomberos, entre otros. Y esto básicamente ha mencionado que es un anuncio que nos pone a la par de los principales países del mundo. Esas son las palabras del premier Alberto Otaro. Y sobre el sensible fallecimiento de ya 10 personas en la mina pataz, hay que tener en cuenta que prácticamente ha deslindado cualquier tipo de posible no trabajo de parte del gobierno de Dina Boloarte. Lo que sí es claro es que presuntamente ya existían informaciones, pero al final el premier se terminó lavando las manos y mencionó que va a preguntar al ministro del interior, ya que el ministro que estaba el día de hoy presente era el ministro de justicia y también el ministro de defensa, pero no el ministro del interior. Así que va a preguntar exactamente si recibió o no recibió esa información. Acá entra un poco para que salga del camino el premier Alberto Otaro. Esto hay que tener en cuenta que está causando ya un impacto internacional y esto va a hacer que las inversiones también lo más probable es que tengan más recelo o más miedo de poder venir al país. Y hay que tener en cuenta que si queremos salir de la recesión se necesita ser amigables para la inversión extranjera. Y uno de los puntos más importantes obviamente es el tema de la seguridad, ya que sin seguridad ni siquiera nosotros los propios peruanos podemos salir a la calle y poder en ese caso ofrecer nuestros bienes o servicios. Así que hay que tener en cuenta estos puntos. Bien, esta fue la conferencia de prensa del premier Alberto Tarola tras haber culminado la reunión con la presidenta Dina Ercilia Oluarte Segarra.